No, eso es un remake, eso no es un remaster, es diferente Buah, Nanaki, un día hablaré de eso, eh Porque de ese juego yo tengo muchas cosas que decir Y tengo un análisis muy gordo hecho Uy Veo este, ¿no? Y aquí la B2, un momento Ah, vale, esto es del mes 10 y este es del 11 ¿El de One? No, a ver, los controles son los mismos, ¿vale? Los controles son exactamente los mismos Pero... Pero se siente más fácil el control Ahora vamos a tomar esto Vale, pues hay que hacer esto, gente, otra vez, ¿vale? Lo del... No pasa nada, lo hacemos y punto Ay, tío Bueno, vamos a coger directamente el rifle de Franco Porque tengo... Vamos a tomarnos unas pastillitas Uno por aquí Que no me llames pesado Me he cargado a una paloma A ver si... Me voy a tomar otra por si acaso Vamos a ir a por esta Vale Vale Uy, ¿dónde están? Aquí Te imaginas que la lío, ¿eh? Vale Vale Y nos falta la banderita, ¿no? Vale Estamos donde lo dejamos, sí Vale Tenemos las bombas desactivadas Raiden, I found us a ride I'm all ears One of the enemy's kasatkas Is it in good shape? Full tank I'm heading for shell one now What about that harrier? It's not on the heliport here Good I'll set this one down there, then Can you cover the hostages? They're being held on level B-1 in the core Plissken, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? No, nothing like that Okay How many hostages are there? There's a few short of 30 One dead and several wounded The kasatka's cargo area will hold 13, max What about the other kasatka? I'm talking about the kasatka I love the kasatka It can't come after us if it can't get off the ground you can't get off the ground But I have to make two trips Can you fly a kasatka? I have a pilot who's flown the civilian model The KA-62 in VR There's no lot of difference between the military KA-62 and the civilian model You can't get off the ground Clear for takeoff Raiden, let me introduce you to my partner Otacon Otacon? Hey Raiden, nice to meet you He's brothers Look who is there He's brothers Otacón Ya eso es verdad Digo de momento A.K.A Hal Emmerich PhD A Shadow Moses Survivor Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses wanted for acts of terrorism An anti Metal Gear organization Argus de Bat, muchas gracias por ese follow-up Welcome gente And were responsible for the incident two years ago that necessitated the construction of the big shell Snake and his partner aren't terrorists Jack, why are you defending them? I look back on what I've done here so far And things like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this Jack, are you okay? You need something higher I can't think of the right word but it has to be pure will Backed up by courage or ideals or something like that I'd stake my life on it The solid snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist Maybe that's true But they went down with that tanker two years ago We even recovered Snake's body And the DNA test results on the body say it's him Jack, I know what you're saying but Snake is dead He can't be here, not even as this doctor Hal Emmerich But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing No, I haven't said anything Now I haven't said anything I haven't said anything I've been waiting for you A messenger from the Patriots Where do I know him from? So you're the boss around here No, not just around here I'm the boss to surpass Big Boss himself Solid Snake No, that is not Solid Snake A mi me gusta No sé No me parece sobreactuado para nada No, not just musclamos No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 The defense Este es algo ... Vale, 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 vale Morrido ¿Qué va? ¿Yo? ¿Platino? Ah, platino sí, claro. Lo que no se oye es diamante. Festival de la flipada es este. Bueno, te faltaba. Este es el rumbero. Literal, además. Ese traje está guapo. Lo de que una armadura tenga chocolate, o sea, tableta de músculo, es como muy random, ¿no? ¿Por qué? No es necesario, ¿no? Si se adapta a tu belt. Es absurdo. Pensadlo. No, no, si queda guapísimo, pero... Pero pensadlo, eh. La tableta no la tienes tú, la tienes la armadura. Bueno, va. Vamos, vamos al lío. Se hacía para que pareciera que iban desnudos. ¿En serio? Vale, vale, gente. Tenemos el Stinger, eh. Ya está. Lo tenemos ahí. ¿Dónde está? Nuestro amigo. Ahí está. Ahí. Venga. Ya ha empezado. Ya, ya, pero claro, pero ahí... Ahora, pues, tampoco tiene mucho... Déjame, nen. ¿Para qué me das balas de Socoma ahora? ¿Tú crees que ahora puedo usar la Socoma aquí? Ay, Dios mío. ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos. Es porque la tienes por dentro ya, pero... No entiendo qué está pasando. Esto no lo hacía, ¿no? En... Estábamos fácil antes. Estamos en normal. Este no, ¿no? Ay, si está en el otro lado. Ay, Dios mío. O sea, no, espérate, eh. Porque no le estoy dando ni un cohete. Este no es, ¿no? Es que este es o no. Ay, Dios. No sé quién es. Ah, sí. Era ese, ¿no? El helicóptero no lo la vio. Vale, vale, vale. Esta, esta, esta. Joder. No te pueden quedar balas. Toma, come. Ay, ay, ay. Dios. Vale, vale, vale. Seguimos. Todo bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí, 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 ahí. ¿Dónde estás? Vale, nos vamos para abajo. ¿Dónde estás? No sé por qué me quiere matar. ¿Qué le he hecho yo? Vamos para arriba. Está ahí, eh. Come. Come. Cosas de lalilulelo, etc. Parece que estoy protegido, ¿no? De los misiles. No, no te levantes. Que no me das. Esta caja es buena protectora. Vamos, gata rosa. Ay, ay, ay. ¡Ole! Festival, eh. ¿Eso qué? Pero bueno. Hostia, que me quemo, eh. ¿Dónde está? Al otro lado. No me quedan muchas cosas, eh. De balas y eso, digo. Snake. Salte de ahí que te voy a dar. Vale, vale. Le he dado, le he dado. Como me maten por coger la puta ración. Ay, Dios mío. Me da, claro que me da, o me va a dar. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ole! Vaya leche, ¿no? ¿Catch qué? Ah, para abajo. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Sí, hombre, que falso. Falsísimo. Hola, Kyle, ¿qué tal? Hola, Kyle, ¿qué tal? Sí, la verdad es que sí, de las escaleras. Voy a haberle disparado, pero he ido lenta. La caja está hecha del mejor de los aceros. Ya, ya, lo sé, lo sé. Lo que pasa es que depende de cómo ya lo pierdes. Este sí que intento fijarlo. Ahí está. Y ahora ya, pues... Así que es más fácil desde abajo. Ah, 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 ah. Ay, yo vi que es a nadie, pero bueno. Muchas gracias por tremendo polo guaso. No, no, esta caja aguanta, ¿eh? Vale. Pues le he dado, ¿eh? Yo pensaba que se iba a chocar el misil. Sí, yo creo que mejor desde abajo, fíjate. Lo que pasa es que están las escaleras y soy muy bueno. Cuando pita eso es que te viene el misil. Aquí en la caja estamos a salvo. ¡Ay, Dios! Cuidado, aquí. Hola, Dask, ¿qué tal? ¡Eh! ¡Eh, pa! Oye, oye, oye. Muy bien, ya he hecho eso, ¿eh? ¿Dónde está lo que ha caído? ¿Ha caído? Ah, ahí está. Me vuelvo abajo. Eso no es, ¿no? ¡Je! He querido... ...no es, no es, no es, no es. ¡Ah! 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 GG Ahora no se parará el juego ELEVADOS Además la escena es la misma que la presentación de ELEVADOS Para mi, para mi manoeuvre Tiene planos que... ¡ELEVADOS! ¡ELEVADOS! ¡ resurrecada! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡ELEVADOS! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es pesado, ha guardado un poco el secreto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Robaron el cuerpo de Liquid Snake para hacernos pasar por Snake. No, no, no. No, no. No, no. Valen. No, no. 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 Lo que estoy haciendo es una mierda, ¿no? No, voy bien. ¿Por qué me hacéis esto? Eh, vale, vale. Lo siento, eh. No puedo ir normal, tío. O sí. No lo sé. Ah, sí que voy a ir reptando, ¿no? No. Ah, mucho mejor dónde va a parar. Sube, nen. Pero, hola. Oh. Estas cosas me exasperan, eh. ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube? No puedo subir. Pegaré el triángulo. ¿No puedo ahí? Qué saltos. Sin este juego no hay saltos. A lo mejor tengo que subir para arriba. Y luego saltar para abajo. ¿O qué? Me cago en... Guay. Guay. Tiro para el otro lado, ¿no? Pastival. ¿Ahora qué? Mira, ¿me podéis dejar de mentir? Vamos. Vale, vamos a ver. Vamos a calmarnos. En este juego nunca se ha podido saltar. No inventéis. Vamos para allá. Vamos. No hay más. 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 Sí. No hay más. No hay más para allá. O a la laguna. Y es que pienso. Es que hay más. Pero bueno, no hay más. capitalista, grande preguntaría que estabais haciendo, pero imagino que jugando al DVD, o no puede ser que no, grande que tal yo aquí sufriendo, muriendo bueno, cosas que pasan, vale aquí gente no se puede subir, o sea, decid lo que queráis, aquí no se puede subir puede no, tío, no te caigas sube, 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 sube vale pero desde cuando es un plataformas este juego welcome gente, welcome que tal, como estáis pero si lo he hecho eso hostia, pero, pero, porque no me puedes coger la ración estoy por sudar de la ración venga vamos a por ellas ay dios que estás haciendo Raiden ay, ahora tengo que saltar desde aquí y aquí pero ahora no puedo volver al inicio ay, y no porque antes se ha asomado la cabeza y obviamente no se podía ves, es que se incendia ahora no puedo pegar el salto porque se acaba de incendiar a ver esto pero tío ¿quieres subir? ¿por qué te caes? ay, 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 ay vale, vamos, vamos, vamos dios bueno ay, ay, ay ay, ay 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 mira tío pero si te he tirado 30 dardos aquí se sueldo de la playtico claro ¿dónde estoy? no contaban con mi astucia exacto ha sido bastante ninja master eso claro, claro el dron se ha rayado ha dicho what? ha nada es tanto pasa que ahora no baja la barra ¿sabes? no sé si tirar un hacha y seguir no me digas que la ha tirado al vacío para ahí no desgraciado ah, vale que tengo que ir pegado a la pared está siendo trepidante este trozo está guapo muy bien necesitamos a Rose, eh yo no puedo más Jack ¿sabes? Jack, ¿te necesitas salvar? yes de hecho voy a voy a ejecutar guau la conversación ¿sabes? ¿la habéis leído? mejor que no toxic Rose, eh Jack ¿por qué sales conmigo? hostia que hostia tienes Rose vale vale, vale, vale hostias niño, que susto no 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 Bueno, está bien. Estamos bien. Vale, vamos a hacer una pose. Ya está, ya está. Esto está, esto está. Conseguí el códec de un psicólogo de pared. Es muy pesada. Yo... Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Oye, ¿qué hago? Tiro una stun ahí y ya está. Stun, mira. Estoy pensando lo mismo. Tiro una stun y a correr. No puedo ir a rastras porque se cae la... al suelo, ¿ves? Esto se cae. No puedo ir a rastras. Entiendo. Pues no, la Stun tampoco A ver, lo que tengo que hacer es que no me vean Pero no puedo usar la caja Ahí, loco O pasa nada, se vuelve a intentar ¿Es verdad que me los podría intentar cargar o qué? Me da la cabeza a ese Toma Coño, y viene el dron, viene todo el mundo No, no, no No, tienes que estar... No, no te pongas la ración Me maté, me maté Mira, de hecho, me voy a superar Vale No, no te tienen que ver Porque además es que cuando te vienen los drones Ya, pero si mato a uno, el otro ya se alerta, ¿sabes? Entonces no los puedo matar a la vez Suena la alerta si matas a uno porque lo ve el otro No puedo hacer eso porque si se cae Si se cae la barandilla me voy para abajo si estoy colgado Tengo que hacer primero que se caiga El... Esto Este, este es, ¿no? Ay, 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 ay Uy Ah, pues mira Es otra idea No puedo porque hay un... Hay un resalto ahí Aquí no puedo, ¿no? ¿Cómo se pasa esto, tío? Puedo agacharme Pero no, no se va a... Ay, Dios mío Este hombre es muy temerario, ¿eh? Mal cabolo Vale Uy Eh, hijo de perra No puedo creer que se me esté meando encima, tío Pero qué puto guarro ¿Ahora qué hago? ¿Tengo que pasar por ahí? Hombre, me parece fatal esto, ¿eh? No me lo puedo puto creer ¡Ah! ¡Qué asco! La verdad me hace fin ¿Pero qué mierda es esto? Madre mía, ahí, ¿no? No tengo silenciador, ¿no? Para el PSG suena mucho, ¿no? ¿El rifle de Franco suena? Tendrá que ser con la SOCOM Pero no tengo tantas balas Más me vale no fallar Uy, es que... No Ya, pero hay un pavo arriba Me ando Claro, claro ¿Qué es eso, Mike? Vale, bueno Vamos a pensar A ver, los hijos se dieron a Chaf Pero luego tengo que ir medianamente rápido Y no sé si hay más gente por aquí Imagino que no Pero oye Si tiro la Chaf ¿Qué hago? Porque tendría que ir en este... Sí, pero es que solo tengo... No tengo Chafs A ver, yo creo que lo suyo sería esto Pero claro, hay gente arriba O sea, esto, ¿no? El rifle Cazofa Muchas gracias Bueno, que a lo mejor no me ven desde ahí, ¿eh? Si me tiro por abajo ¿O qué? Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo qué sé Lo del Stinger también lo he pensado, ¿eh? Muchas gracias, tío Por esa resuscripción Una ración Para mí Mira, aquí Si saco el... Esto Vamos a ver si puedo ver al pavo ese de arriba Es que en cuanto suba ahí Me van a ver O no A ver, ahora mismo Queda poco recorrido Aunque me vean Puedo correr No No sé Ay, Dios No tengo Chafs A ver si no No tengo ningún... Mira, tío Vamos ahí Ah, mira Hostia No me fastidies Erro Tengo Chafs Tengo Chafs Vale, tengo Chafs Tengo Chafs Tengo Chafs Pero ahora mismo ¿Me llego? Le estoy dando A lo mejor no llego Es que me gustaría probarlo Porque a lo mejor Resulta que No llamo la atención de nadie Voy a probarlo Pastillas Ahí, ahí Creo que habían más Pero no sé dónde están Tiene que haber otro ¿No? Ay Coño, la pastilla Qué poco dura ¿Eh? Las pastillas Seguro que no hay nada más ¿No? Vale Un momento Un momento Sensor de minas Que esto ya me lo conozco yo Grabo Es verdad Razón tienes Fíjate Yo lo siento eh Por pasar estas conversaciones Tan trascendentales Bueno va Voy a caminar Vale Ese es el Shell 2 O sea que tengo que ir ahí ¿No? No Estoy en el Shell 2 O sea Claro Todo esto es lo destruido ¿No? ¿Y ese es el Core? Ese es el L L que sería S Vamos al L Buah chaval No puedo Vale Pues tengo que ir ahí Entonces Pero tío Busca 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 Homer Leonard Muchas gracias De verdes Uy las que quedan ¿No? Bueno Ahora Sabemos Ahora sabemos Que podemos hacer esto O sea que ya No tengo que ¿Alguien más por aquí? No 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 Ojo, esto Esto ¿Ah, sí? Pues mira, va bien saberlo ¿Y esto cómo lo hago, tío? ¿Cómo cojones hago esto? Sí, no, no, no creo Corre a la rueda, pero Pero menuda flipada, ¿no? Bueno Muy bien, muy táctico Vale, ahora estamos en el core Bueno, ya 1F Air Purification Room Bueno Sí, es verdad Pero como ya lo hice en el 1 No I will send him to the bottom The launch comes first Dammit Qué gracia como se hacen pequeños Los subtítulos Estoy como muy mal Pues sit uldan ¿Voz de nuevo? No 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 ¿Puedo ir a la puerta? Hombre, claro que vale la pena. Ella no se electrifica. O que aconteceu a rebuilding Mother Russia? La vieja es morta. El mundo está en un lugar diferente. Esa es una cosa diferente. Una vez más, no intentes nada en nosotros. El sentimiento es mutuo. En frente de la sala donde están guardando el presidente. Todo está bien. No lo iba a hacer. No lo iba a hacer. Disparando el cohete, ¿no? Buah, esto sí que me va a costar. En el 1 ya me costó. A ver si se... En el 1 costaba. No, que va. El perrito piloto. Bueno, a ver. Ok. Primero, grabar. Rose. A ver qué me dice, ¿vale? Jack, do you need... Guardar. El 1. Now that I think about it, it feels kind of fresh. What does? Before, I could always rest assured that I'd see you again. Now it's different. Now it feels like every word we say to each other counts. That's great. We could make this into a book and sell it. What to improve communication in your relationship? Send your man off to fight a war. Jack. Rose, you know my life's at stake here. So is mine. ¿Así? Estoy a un milímetro de ser achicharrado. Bueno, a ver. ¿Qué suelo es el que está? Este no. Este no es el suelo electrificado, ¿no? O sea, si hago así, está todo bien. ¿Este sí? No. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Yayo! Necesito el Nikita, ¿no? Que no tengo aquí. ¿Pred? ¿Quién es Pred? Eh... Hola. ¿Subes cámaras? ¿Qué hago? ¿Qué tal, Yayo? Welcome. ¿Una chafita? Pero eso son balas de Nikita. O sea, ahora mismo no lo puedo coger eso, ¿no? ¿O es el propio Nikita? Nikita amo, pone. No lo voy a poder coger. O sea, sería estúpido. ¿Esto es un bandaje de esos o algo? Esa frenada, eh. Perfecto. No, no. Sí es. Nikita amo, es. Quita amo. ¿Qué no hay gente o qué pasa? Mapa. Mapa es bien. ¿Eso es un soldado? ¿Eso es un soldado? Estas son las cámaras. Y esto es por donde quieren. ¿Ves? Get Nikita first. ¿Dónde está el Nikita? ¿Esta es la salida? ¿Qué es donde estaba? Era este el pasillo. Vale, vale. Lo he entendido. Perdón. Era este. Ok, ok, ok. Lo he entendido. Lo he entendido. Me gusta el asesor. Vale, vale. Sí es el único camino que me queda. O sea que... Va para allá. Por si acaso, cuando venga el ascensor. No hay nadie. Nunca se sabe lo que hay dentro del asesor. Estamos en el 1. Vamos al B1. Hola, Goku Rick. ¿Qué tal? Vale. Vale, eso está inundado. O sea que por aquí... Patata, ¿no? Ah, no. O puedo ir. Claro, debo ir, imagínate. Joder. Pantalla de agua. Horror. Siempre es la peor parte, ¿no? Ves, eso a mí me... Eso me va a confundir. Porque normalmente es como al revés. Que el de abajo te sube. Y el de arriba te baja. Pero suele estar alrededor. Aquí no. Pero bueno. Claro. No sé. Pero bueno, ¿ves? Ya iba mal. ¿Es un punto de... De poder salir o no? Vale. Eso es un punto de respirar. Perfecto. Vale. Venga, hay que buscar el Nikita. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Vale. No sé por dónde voy. Venga, para abajo. No sé por aquí. No sé. 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 Voy a ir para allá Eso es por donde he venido, ¿no? Vale Oh, mierda No, yo no quería salir Vale, 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 no pasa nada A ver, imagino Aquí ya está, vale Vamos a ir Vamos a ir para abajo Imagino que estará como Muy abajo ¿Eso qué es? Una mina Hostia Ahora se ha visto Tengo que pasar por ahí No me jodas Espérate que me ahogo Me ahogo Estoy bien, estoy bien, estoy bien ¿Dónde coño está el Nikita, tío? A ver, no está mal Está chulo Pero Supongo que tengo Como que lo he pillado El Nikita ¿Cuándo? Hostia Oh, no me he dado cuenta Voy, aquí no puedo mirar el inventario Pasar la mina Onda 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 Que maravilla Ah, pues venga Vamos Y sí No, no me he dado cuenta Pero bueno, bien, bien, bien No, porque los puntos de respirar se ven en el mapa Entonces eso facilita la vida bastante Vale, bueno, no sé si Vamos a guardar La verdad no me había dado cuenta Pero esto solo es para las balas Un poco tiene más Bueno No hay más Y creo que ya está Ya no hay más En teoría Supongo que te darán más balas Vale, y ahora Pues la parte jodida Pues la parte jodida